¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles como siempre la bienvenida a este su canal de Estilocracia y al foro del canal de Estilocracia en donde ustedes pueden exponer sus dudas, sus disidencias, sus vituperios hacia los otros porque no estén de acuerdo ustedes con lo que decimos, todo es bienvenido, siempre y cuando se haga con respeto y con estilo. Miren, hablar es algo que aprendemos desde chiquitos, pero hablar con seguridad, tener la certeza que uno está diciendo lo que está diciendo bien dicho es otra cosa. Primero hay que aprender a evitar los titubeos y segundo, miren, le voy a dar una sugerencia que a lo mejor no le suena a usted muy bien pero cuando usted ya sabe algo, no haga referencia al autor, hágalo como propio, usted diga lo que tiene que decir como si fuera un pensamiento de usted no como si fuera el pensamiento de Shakespeare o como si fuera el pensamiento de Borges o como si fuera el pensamiento de Renato Leduc o de Julio Cortázar o de Fernández Noroña hágalo como si fuera el pensamiento de usted. Se lo sugiero porque de esa manera su personalidad va a crecer de manera exponencial no va a crecer un 10% ni un 100%, va a crecer un 5000%, le sugiero que cuando hable usted, hable con seguridad, no titubee y no haga referencia ni alusión a la persona que lo dijo antes que usted o que creó este pensamiento a menos que quiera usted hacer un homenaje por dar un ejemplo a Oscar Wilde o a Shakespeare pero si no es el caso, por favor dígalo como si fuera un pensamiento de usted y sin titubeos Un hombre que proyecta confianza y seguridad en sí mismo tiene mayor oportunidad de triunfar y ser exitoso La seguridad, la seguridad es una cualidad que debes dominar, mejora tu autoestima y te permite tener mejor comunicación con los demás Si en ocasiones cuando tienes una cita o una reunión importante te pones nervioso y ansioso ten calma, este video es para ti, hoy te decimos cómo hablar con seguridad Ve por tu éxito, el éxito y tus metas son lo que debes tener en mente cuando enfrentes una conversación o un discurso Practica cada oración, ensaya y mentalízate en que todo saldrá bien Piensa positivo, no te preocupes en exceso porque de ser así perderás la confianza Haz contacto visual No realizar contacto visual te predispone a adoptar una actitud sumisa, por lo tanto perderás el control de la conversación Ve directo a los ojos, gira tu mirada de manera periférica para entrar en contacto con todos De esta manera proyectas un control de la situación e interés en los demás Proyecta tu voz Practica modular el tono de tu voz, ejercita tus músculos bucales como los del cuello y los de los labios Explora distintas escalas y encuentra en la que te sientas más cómodo y seguro Mejora tu pronunciación Mejora tu articulación, para ello es necesario que leas en voz alta con la boca bien abierta Gesticula y alza tu tono de voz sobre la media para exagerar y calentar los músculos También servirá leer por sílabas, practicar trabalenguas y morder un lápiz al leer en voz alta Sonríe Este gesto es importante para una comunicación no verbal Debido a que sonreír transmite de manera natural tranquilidad y confianza en uno mismo Además que te hará sentir más seguro Evita sonreír todo el tiempo, pues te vas a ver falso Prepara tu discurso Es esencial a la hora de hablar en público, pues te ayuda a evitar errores y tener mucho más confianza en lo que vas a decir Enzaga repetidamente, pero no lo hagas unos minutos antes de tu presentación, por favor, te estresará y confundirá Esto es todo lo que tenemos que decir el día de hoy Les recuerdo que el arte de conversar es verdaderamente largo Requiere, tiene muchos recovecos Y esos, todos esos recovecos los vamos a estar revisando Para que ustedes siempre tengan a la mano los elementos para ser el mejor conversador de su grupo Muchísimas gracias por su atención Y les recuerdo darle like al video Suscribirse al canal Y nos vemos en la próxima